Música Comenzamos aquí Conexión Vital, un recorrido por nuestras enfermedades, un recorrido por nuestro cuerpo, un recorrido por las cosas que debemos hacer para conservar la salud, para aumentar nuestro bienestar, para mejorar todas nuestras situaciones que tienen que ver definitivamente con el comportamiento alimenticio, con el comportamiento con relación a nuestros pensamientos, por ejemplo, que tienen que ver con la salud mental, con las emociones que tienen que ver definitivamente con muchas enfermedades. Bienvenidos, aquí compartimos todo eso con ustedes en nuestro programa Conexión Vital, en nuestros canales Telecafé, Telepacífico, NTV y TV Islas, donde tenemos una audiencia cada vez más importante, cada vez creciendo, cada vez más grande, la audiencia de Conexión Vital. Bienvenidos, doctor Rojón Enrique Rojas, ¿qué tal? Muchas gracias Iván y a todos ustedes mil gracias por estar con nosotros en este espacio de prevención y de salud, donde nosotros queremos es que todos ustedes entiendan la parte preventiva. Ahorita me estaban haciendo una entrevista de una universidad y yo les decía que finalmente el contexto de la salud va de la mano con la prevención. Ustedes pueden preguntar por mil enfermedades, buscar tratamiento para mil enfermedades, pero si no seguimos con esta labor educativa de prevención, pues tendremos que seguir tratando enfermedades, muchas de las cuales se podían prevenir fácilmente cuando nosotros les hablamos acá de unas dietas, ayunos, desintoxicaciones, chequeos preventivos, exámenes de laboratorio, enemas, tantas cosas que nosotros podríamos hacer en bien de la salud, pero que infortunadamente la gente no lo tiene claro, no hay una inversión desde la parte preventiva, entonces tendremos que seguir tratando derrames cerebrales, enfermedades graves, complicaciones y tener que seguir viendo tantos procesos que se pudieron haber evitado y eso es lo que nosotros queremos a través de Conexión Vital. Es una labor educativa y es una labor de conciencia también, desde luego, es una labor muy importante de conciencia, de concientizarnos todos de la importancia de mantener muy bien lubricado, muy bien tratado este organismo, este cuerpo, mantener libre de tantos pensamientos estúpidos, perdónenme la expresión, pero realmente nosotros tenemos 60 mil pensamientos en el día, ¿cuántos de esos son solamente pensamientos constructivos, pensamientos que ayuden a la salud? La gran mayoría son pensamientos destructivos, pensamientos negativos, siempre estamos poniendo pero a todas las cosas y eso influye definitivamente también en el estado de la salud. Así es que todos estos son componentes muy importantes de nuestro programa Conexión Vital, que poco a poco con las preguntas de ustedes por nuestro correo, conexiónvital.tv, por la línea gratis, por el Twitter, en fin, damos cabida y participación a tanta audiencia. Nuestra píldora de optimismo hace parte, digamos que de la medicina del alma, importante para recuperarnos, importante para mejorar nuestra situación de salud. Aquí está la píldora de optimismo. ¿Cómo sabes cuando estás realmente enamorado? Ante todo, no tendrías que preguntártelo. Amar es saber, no es una condición ni un estado mental. Cuando amas no dudas, ni juzgas, ni temes. Estás en un estado de aceptación. Primero te aceptas a ti mismo por quién eres y por lo que eres, y luego a la persona que amas, sin reservas. Tú no debes arreglar a esa persona, cambiarla, controlarla ni ayudarla. Tú quieres, para la persona que amas, exactamente lo que ella quiere para sí misma. Cuando estás enamorado, te sientes vulnerable y sabes que esto está bien. No escondes tus sentimientos, no los cambies para que se adapten a lo que crees que quiere la otra persona, y no cuestiones lo que sientes. Cuando estás enamorado, das sin esperar nada a cambio, ni siquiera amor. El amor es un proceso interno entre ti y tú mismo que tú deseas compartir con alguien, con todos. El amor es libre. Si tu meta es poseer, controlar, agarrar, proteger o cuidar a alguien, esa otra persona no puede ser libre y tú no estás enamorado. El amor nunca se equivoca y casi nunca tiene la razón. El amor, sencillamente, es. Bueno, comencemos con preguntas que le hacen Dr. Jorge Enrique por el correo electrónico conexión vital arroba telecafe.tv. Esta dice, quiero saber qué tratamiento me recomienda para la presión alta y qué alimentos puedo consumir. Mire, yo quiero que la gente entienda un poco el tema de la hipertensión porque estamos invadidos de esta patología y adicionalmente porque es una enfermedad silenciosa. Les aseguro que allá, ustedes en sus casas, donde estén sentados ahora, si tuvieran un tensiómetro al lado y del millón de personas que nos están viendo en este momento, o más, se tomaran la presión, es posible que el 10% la tengan alta y no sientan nada porque por eso se llama una enfermedad silenciosa. Por eso se considera la enfermedad que más gente está matando en el universo, la enfermedad cardiovascular, porque ella empieza a tener, que es hipertensión. Entonces nosotros tenemos una motobomba que se llama corazón y llena de cables de vasos por donde va la sangre. Entonces ella se contrae y se relaja, se contrae y se relaja 80 veces aproximadamente por minuto. Y si ustedes multiplican eso por todo el día, son una gran cantidad, 120 mil veces por día. Está latiendo y latiendo, por hora, más todo el resto del día. Y ¿sabe cuánto bombea de sangre este corazón, esta motobomba? Siete toneladas al día. Siete mil litros de sangre están circulando por el cuerpo cada que se está haciendo un proceso de vida diaria. Ahora, esas mangueras se van endureciendo. Entonces, esta tiene que ser más duro para poder, digamos que manejar esa resistencia vascular. Y eso se llama hipertensión. Además, porque la gente come mucha sal, la gente come mucha grasa, entonces retienen líquidos, se endurecen las arterias y se presenta la hipertensión. Y entonces se empieza a enfermar el riñón, el corazón, el cerebro y todos los órganos. Entonces, lo más importante es que la gente siempre tenga el control médico, que se tome la presión arterial. Adicionalmente a esto, la persona con una sola toma de presión arterial no sabe si es hipertenso o no. Hay que hacer un afinamiento, una semana entera de tomas de presión arterial y exámenes de laboratorio. Y ahí sí empezar con una dieta sin sal o muy baja en sal o un poquito de sal marina, donde puede consumir lulo, tomate de árbol, maracuyá, frutas excelentes para la presión. No debe consumir mora porque la mora sube la presión arterial. Las presiones, las personas adicionalmente en estos casos deben de hacer ayunas, ayunos con frecuencia. Esto es antes de empezar con el tratamiento farmacológico. Consumir condimentos como el ajo, la cebolla de huevo, el orégano, que son de una gran ayuda en la hipertensión arterial y ya entrar en la parte médica farmacológica porque muchos pacientes lo necesitan debido a esas cifras altas. Bueno, rápidamente vamos a hacer un pequeño corte de comerciales. Abrimos nuestros canales Telecafé, Telepacífico, NTV y TV Islas para estos mensajes y retornamos con ustedes con muchas preguntas aquí en Conexión Vital. Ya volvemos. ¿Sabías que los niños tienen el oído más sensible que los adultos? Esto es Medicina para Todos. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa. Todo esto y más lo contiene vitamin, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico. Ideal para todo tipo de personas. Vitamin, de medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. ¿Sabías que tu cuerpo necesita vitaminas, minerales y aminoácidos para su correcto funcionamiento? Moringa es el complejo nutricional ideal para una alimentación equilibrada. Abundante en vitaminas A, B, C y E. Además contiene los 8 aminoácidos esenciales y es rico en minerales como calcio, hierro y magnesio. Moringa en polvo, de medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Las alergias tienen una causa. Con el kit activador del sistema inmunológico, las alergias son cosa del pasado. Gracias a la acción de la echinacea, activa de manera natural tus defensas y úrtica, combate las afecciones y alergias de diversos orígenes. Fortalezca sus defensas con el kit activador del sistema inmunológico de la línea homeopática de medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Definitivamente una de las patologías que más inquieta al mundo médico hoy en día y que está más popularizada y generalizada es la gastritis. Y de hecho, medicamentos Doctor Rojas ha implementado su tratamiento con este producto que vemos en pantalla. Cada día los estudios avanzan y la ciencia y entonces uno busca cosas que le puedan ayudar a las personas en las enfermedades, en este caso gastrointestinales. Sacrotina aloe es una mezcla de una serie de alimentos como el mangostino, la piña, la aloe, el conja, que es un producto oriental y tiene un efecto maravilloso en la enfermedad gástrica, en la enfermedad acidopéctica, en reflujo gastroesofágica, en colitis, en gastritis y este es un complemento grande al colbré. Inclusive se puede tomar este que es líquido con el colbré en ayunas y antes de acostarse y uno ve unos resultados maravillosos en la enfermedad gástrica. Sacrotina aloe, otro producto de la familia Medicamentos Doctor Rojas, en las principales tiendas naturistas y droguerías de todo el país. La otra pregunta, más adelante un poco vamos a sacar llamadas por la línea gratis, voy a hacer esas preguntas por el correo al doctor Henrique Rojas, como esta, que dice que por favor en algún programa de conexión vital nos explique cómo una madre primeriza debe alimentar a su bebé. Mire, el tema de la alimentación básica del bebé es la leche materna y esto es muy importante que lo tengamos muy presente. Entonces alguna vez estábamos en un congreso, en unas conferencias y alguien dijo, bueno, y si la mamá tiene mastitis, y si la mamá tuvo un problema y se le complicó la cesárea y están cuidados intensivos, no hay leche materna, por tanto antibiótico y demás, ¿qué otras opciones? Entonces alguien decía, no, entonces hay que tener leches maternizadas, excelentes, que reemplazan la leche materna. Y alguien también en el congreso dijo, ¿y cuánto vale? Entonces era una leche, la que realmente se aproxima más a la leche materna, que una leche muy bien investigada puede costar 300 mil pesos. Un tarro. Exactamente, entonces la gente dice, ¿y de dónde? ¿Y cómo? Entonces ahí fue donde empezaron los estudios de los cuales hizo parte el doctor Hernán Jaramillo, que es una dieta muy criticada, que la utilicé en mi hijo y en el suyo, en muchísimos niños, con resultados muy buenos. Entonces ellos empezaron a decir, no, es que eso tiene muchas proteínas y eso acaba con los riñones. Y uno decía, ¿y cuál puede tener más proteínas? ¿La de los granos o la de la leche de vaca? Porque un cuento es, yo quitar a un niño de la leche materna y pegarle a la teta de una vaca, que es la leche, en polvo y eso. Y te pregunta que es que el ternero tiene cuatro estómagos y el niño tiene uno. Y ahí es donde uno empieza a decir, ¿y qué tan grande es el calcio de la leche materna y qué tan grande es el calcio de la de la vaca? ¿Qué tanto puede ingerir el niño esas super megadosis que tiene la leche de vaca? Con un solo estomaguito. Entonces ahí entra una cantidad de dificultades donde uno debería de pensar realmente, ¿por qué cuando uno le da leche de vaca a un niño? Porque una señora decía, yo no le doy leche de vaca, yo le doy leche de tarro. Es lo mismo, es leche de vaca, que es bueno que lo tengan presente. Y entonces, ¿por qué el niño empieza a hacer pujo, estreñimiento, alergias, moquitos, gases intestinales? Empieza a tener una cantidad de síntomas cuando ustedes le dan la leche de vaca, porque el niño la está rechazando. Y entonces se hizo una cantidad de investigaciones con personas que estaban buscando cuál alimentación se le había dado a niños y fueron a muchos ancianatos y los abuelos decían, nosotros le dábamos tinta de fríjoles a los niños y le dábamos tintica de granos y resulta que ahí nos fuimos criando todos. Y juguitos. Exactamente, y que sin riñones. Ahí estamos. Entonces, yo creo que hay que mirar muy bien antes de entrar a criticar. Tendrá que morirse el doctor Hernán Jaramillo para que dentro de algunos años digan qué investigaciones tan grandes hizo, porque además el doctor Ginás en Estados Unidos lo ha apoyado en investigaciones a él. Entonces, las mamás le dan la dieta complementaria a los niños y ni se atreven a decir en el control del crecimiento y desarrollo, porque les pegan unas vaciadas terribles. Y nosotros somos testigos de, no de 500 mil, no, de muchos más, millones de niños que durante estos 50 años él ha venido investigando, con resultados excelentes. Eso ya queda decisión de cada persona. Yo a mi niño nunca le di leche de vaca. Cuando mi niño nació, le empecé a dar la leche materna a la mamá y le empezamos a dar, que usted fue uno de los partícipes, a los dos días le llegó a él con un tetero que llevó a Amparo a su esposa que tenía los granos. Y nada pasó y ahí se crió y él no supo que era la leche de un animal. Y una cosa muy importante, esos niños no se enferman casi. No, eso es una mala idea. Y el desarrollo cerebral, y no es gordo. Porque la gente dice, es que mire lo gordito como es aliviado mi niño. Un niño chiquito, gordito, que se le dan todos estos roticos y rayitas, no es un niño sano. O es que la obesidad es salud. No, la obesidad es una enfermedad. Por eso uno no debería pensar tanto en la estética, no. La obesidad es una enfermedad. Y todos esos niños que por alguna causa han muerto y se le han hecho optosias, que son gorditos, gorditos, ya tienen aterosclerosis. Ya empiezan a tener grasa en el hígado. Porque eso es leche de vaca, leche de vaca, leche de vaca. ¿Y qué dice ahí? Leche de vaca. Ahí no dice leche de humano, leche de humano, leche de humano. Bueno, entonces es bueno que tengamos eso presente. Bueno, abramos nuestra línea gratis ya, 01800127222. Precisamente está en Cali la primera comunicación. Eliana, adelante, bienvenida. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mira, lo que pasa es que mi mamá sufre de un herpes zóster. A ver, a ella le dio un herpes zóster hace dos años y ocho meses. Pero le ha quedado un dolor en el pecho. A ella le dio todo el pecho más el lado de la espalda. Y le ha quedado una quemada. La mamá, pues impresionante, el dolor es tenaz. No le alivia con nada de lo que le ha mandado la DPS. A ella le han mandado gabapentín. Pero ella es constante, día y noche el dolor. No lo soporta. Pues mi mamá ya tiene un problema de base de una cadera que a ella la van a operar. Pero este dolor la inhabilita por completo. No la deja moverse, no la deja dormir, no la deja hacer nada. Ok. Muchísimas gracias. Contestamos después del siguiente paréntesis comercial, por favor. A propósito de Cali, que fue esta llamada, quiero recordarles que en Cali hay una nueva línea celular para que ustedes se comuniquen en Cali y busquen sus productos, medicamentos, doctor Rojas. Es 323-288-3186. 323-288-3186. Internamente me están preguntando por el de Medellín, pero lo vamos a dar después de estos mensajes importantes que vienen a continuación aquí en nuestros canales regionales Telecafé, Telepacífico, NTV y TV Isla. Ya volvemos con más de Conexión Vital. ¿Sabías que el corazón impulsa 80 mililitros de sangre por segundo? Esto es Medicina para Todos. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos, doctor Rojas, en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos, doctor Rojas. La alternativa más saludable. La acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de doctor Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Col-B es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiándole el hábitat al helicobacter pylori, mejorando la acidez gástrica, calindra, cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gastrointestinal, porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos, doctor Rojas, la alternativa más saludable. La obesidad no es un problema estético, es un problema grave de salud. Con el quidadelgazante, doctor Rojas, pierda esos kilos de más. Inicie su tratamiento con Desintol, para desintoxicar el cuerpo. Slim, para quemar grasa localizada. Huey Gras, para reducir el apetito. Alca Gras, para limpiar el hígado. Vinagre, doctor Rojas, para evitar la absorción de grasas saturadas. Sacarídex, para metabolizar los azúcares. Y Master Fibra, para prevenir el estreñimiento. Para bajar de peso, sin efectos secundarios, kit adelgazante de medicamentos, doctor Rojas, la alternativa más saludable. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con NeutraSol, bloqueador solar, evita estas indeseadas marcas, gracias a sus extractos naturales, que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche, usa Clarifid, que gracias a su composición natural, logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifid y NeutraSol, de medicamentos doctor Rojas, la alternativa más saludable. Las enfermedades y dolores en las articulaciones, deterioran la calidad de vida de las personas. Con el kit para el dolor de medicamentos, doctor Rojas, ataca la raíz del problema y desinflama las articulaciones. Árnica Montana, para disminuir el dolor. Apis Melifica, para evitar la pérdida de cartílago. Y Cloruro de magnesio, en cápsulas o en polvo, actúa como un potente antiinflamatorio. Olvídate del dolor. Con el kit para el dolor de medicamentos, doctor Rojas, la alternativa más saludable. Fumbayú, parque temático del Valle de los Umbras, es un centro de encuentro con la vida y la salud. Con el equipo de profesionales del doctor Rojas, encontrarás un acompañamiento para un tiempo de descanso y un encuentro con la naturaleza. Podrás encontrar terapias de spa y psicoterapia, alimentación sana y otros servicios que tu cuerpo merece. Llámanos al 318-782-5924. 318-782-5924. Fumbayú, parque temático del Valle de los Umbras te espera en Belén de Umbría, Rizaralda. La pregunta sobre el herpes zoster, que es lo mismo que culebrilla. Sí, hay una cosa muy importante que quiero que ustedes tengan y conozcan desde la parte de la anatomía, porque esa es otra de las finalidades que nosotros tenemos en conexión vital. Es que la gente se familiarice con el cuerpo humano. Que conozcamos qué es lo que pasa, cómo funciona, por qué es tan peligroso un estreñimiento, una hipertensión. Que aprendamos anatomía. Que aprendamos algo de anatomía. El herpes zoster es una enfermedad viral. Que ahí ustedes ven la piel y ven ese colorado. El herpes son como los juegos que le dan a uno los labios a muchas personas en los genitales. Y da en diferentes partes del cuerpo. En el tórax es muy frecuente. En la cara. Y este virus tiene como le gusta vivir por donde pasa el nervio. Entonces ahí ustedes ven la quemadura en la piel, pero detrás está el nervio. Ese virus se come la capita del nervio. Es como un cable de luz que tiene un cauchito. Entonces es como si ese cauchito se perdiera y uno toca ese cable de luz y se electrocuta cada que uno lo toca. Así es la neuritis posherpética. Neuritis es nervio inflamado. Neuritis. Y el dolor es terrible. En la señora que llama de Cali, la mamá es día y noche con esa plancha ahí pegada o como si fuera un cigarrillo pegado ahí quemándola. Lo que hemos visto en la práctica médica. Comparando en el contexto integral de la medicina. Ahora que tengo unas estudiantes que hacían una entrevista sobre el tema que si es medicina alternativa o medicina ortodoxa o en fin complementaria. Es que en estos casos, si la pregabalina, los antivirales, ellos ayudan. Tiene un efecto importante. Pero el proceso sigue, el dolor sigue. Lo que hemos visto es que la terapia neural tiene la capacidad de empezar a regenerar esa capita, ese nerviecito. Lo mismo que sucede en la neuralgia del trigémino en el caso de la odontología que es un tema muy consultado en esta especialidad también. Entonces la terapia neural lo que hace es como repolarizar, regenerar todos estos sitios porque el herpes puede dar en toda esta parte, inclusive en el ojo. Unos dolores terribles. Y acá en el tórax. La gente tiene la credibilidad que si se junta es que la cabeza con la cola que mata a la persona. Eso no es cierto. Pero el dolor sí es terrible. Entonces terapia neural aplicamos el gel de caléndula o los emplastos de arcilla en estos casos. Y utilizamos productos analgésicos, en el caso nuestro, el lápiz, el árnica, el cloruro de magnesio, complementando esto. Pero la terapia neural haciéndola cada ocho días da un efecto excelente. Aquí pregunta Mónica Martínez por nuestro correo electrónico conexión vital arroba telecafe.tv. ¿Qué alimentos puede comer que no le produzcan gastritis? Miren, esa es una respuesta muy difícil. Porque es que cada persona es individual. A Iván le pueden caer súper bien los fríjoles, a mí me matan. O la leche, yo no la puedo mirar. Entonces, si me entienden, cada persona es diferente. Entonces uno decirle, miren lo que pasa con el limón. Los libros han demostrado, las investigaciones, están en los libros, que el limón como tal es un producto excelente para la gastritis. Y ustedes están diciendo, pero si es ácido. Y la pregunta es, ¿y dónde es ácido? Acá. Acá es alcalina. Por eso existen y están narrados curas con el limón empezando un día, llegar hasta nueve subiendo limones y bajando. Y la persona sale adelante una gastritis. Pero habrá personas que prueban el limón y las matan. La gastritis es terrible. ¿Por qué? Porque es que hay gastritis ácida y hay gastritis alcalina. Por eso es tan importante la psicografía, las endoscopias, hacer unos buenos estudios. Porque mucha gente dice, ¿qué será que yo me tomo la caléndula o la milanta o me tomo el omeprazol o me tomo cualquiera de estos productos y me empeora la gastritis? Porque hay gastritis alcalina. Entonces miren que no siempre el tratamiento es igual. Ahora, que hay productos que son excelentes a nivel gástrico. Por ejemplo, la sábila. Agregarle sábila a los jugos es excelente. Las arcillas, que es de lo que está hecho el colbré. La miel de purga, ni qué decir, mejora mucho los problemas gástricos. Se ha investigado en la papa que hay unas sustancias que bloquean la secreción de ácidos en el estómago y mejora mucho la gastritis. Hay mucho, un conjunto de cosas, pero vuelvo y repito, eso lo define la consulta médica. ¿Qué diferencia hay entre el herpes óster o culebrilla y el lupus? Aquí hay alguien que pregunta por el lupus y qué puede hacer. Exacto. Entonces, el lupus como tal es una enfermedad por medio de la cual las personas están siendo atacadas por el mismo sistema de defensas. Así como al computador le entra un virus y empieza a comerse toda la información y acaba con el computador. En el cuerpo humano, las defensas nuestras que fueron hechas para defendernos, empiezan a atacarnos. Empiezan a autodestruirnos. Por eso uno tiene que dar medicamentos inmunosupresores, como la prednisolona y demás, o medrol y todas estas. En estos casos, la persona se le bajan las defensas, se le altera el sistema inmunológico. Y cuando yo tengo alterado el sistema inmunológico, el hongo, el virus, las bacterias, todo viene y me complica. Las infecciones urinarias son más complicadas. Todos los procesos que tengan que ver con agresiones al cuerpo son más severos. Y entre esos está el virus. Entonces, la persona empieza a darles el herpes genital, el herpes labial, el herpes sistémico, el herpes zóster. Entonces, no es que uno vaya de la mano con el otro, sino que uno aparece cuando el sistema inmunológico en otra enfermedad como el lupus se altera y aparece el virus. Vamos a abrir la línea gratis 01800127222 para la siguiente parte del programa y ustedes se pueden comunicar con nosotros desde cualquier parte del país. Seguimos recibiendo sus aportes también, digo, sus preguntas por nuestro correo conexión vital arroba telecafe.tv. Y hemos olvidado mucho el Twitter y la gente pregunta mucho por el Twitter. Y ahora por WhatsApp también nos están mandando. Hasta por WhatsApp ya están haciendo preguntas. Poco a poco vamos dándole cabida a todas estas inquietudes, respondiendo por parte del doctor Jorge Enrique Rojas o trayendo los invitados especialistas cuando amerite realmente las preguntas de ustedes, ¿no es cierto? Porque para eso también es importante que ustedes nos escriban y es porque podemos detectar cuáles son las falencias y traer también los especialistas en esos problemas, en las dificultades. Claro, y realmente esa es nuestra filaridad, por eso yo creo que este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo que viene en todas las especialidades médicas y lo que queremos es que las personas cada vez conozcan más de este tema. Y a usted ahora que hablaba de la tecnología, que tantas personas nos han preguntado por el Día de la Salud en Facebook, Medicamentos Doctor Rojas, ya aparece toda la explicación del programa de Un Día para tu Salud. Más que un chequeo médico, un día más para el resto de la vida, para que ustedes lo busquen en Facebook, en Medicamentos Doctor Rojas. Bueno, y unas imágenes aéreas aprovechando la tecnología, tomadas con drones y todo, de ese espectáculo de sitio que es el Parque de la Salud aquí en Manizales. Vamos a este pequeño corte de comerciales, aquí estamos felices de compartir con ustedes en este año esta etapa de Conexión Vital. ¿Sabías que la frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón por minuto? Esto es Medicina para Todos. Atención que el número que nos pedían de Medellín es el siguiente, donde pueden conseguir los medicamentos, Doctor Rojas, en la capital de Antioquia, 34-74-508. Un fijo, 34-74-508. Más llamadas, línea gratis, 018-1000-127-222. Andrea, en Bogotá, bienvenida, Andrea. Buenas noches para los dos. Buenas noches, adelante. Mil bendiciones para los dos y para sus familias. Gracias. Aquí tengo tres preguntitas, Doctor Rojas. Sí. La primera es anemia debido al consumo permanente de prednisolona, porque la paciente tiene artritis reumatoidea. O sea, mi compañerita tiene eso. La segunda pregunta, Doctor, es, ¿tengo verruga plantar? Creo que es la que sale aquí en los ojos, en los párpados. ¿Qué puedo hacer para eso, Doctor? Me están saliendo como artica. Y la tercera es, mi sobrina tiene tensión baja, Doctor. Ella vive como un sapito a toda hora muerta de frío. Y se le ha hecho de todo, exámenes de todo tipo. Todo le sale perfecto. Pero ella, pues, vive a toda hora con chaqueta. Ella quisiera andar con cobija. Gracias, Doctor. A usted. Gracias, Iván. Muy amable. Gracias. Bendiciones para los dos. Gracias por su comunicación. Mira, usted es de las personas que cada vez lo ponen a reflexionar a uno con el tema de los tratamientos. Porque sí, uno tiene paciente con artritis, con lupus, con cualquier enfermedad, y uno tiene que hacerle ciertos tratamientos. Pero uno tiene que medir las consecuencias de los tratamientos. ¿Hasta dónde es peor la cura que la enfermedad? ¿Cuáles son los efectos secundarios que tiene un medicamento? ¿Qué es que esa pastica sí le quita el dolor, pero la tiene con anemia? Pues no tiene sentido. Entonces, mi pregunta es, ¿quién la acabó de enfermar? Es decir, estudié ocho años para acabar de enfermar a la esposa de este hombre que viene por una artritis y ahora tiene anemia y sigue con artritis. Y ahí es donde uno debería abrirle más el corazón a la medicina y entender que hay muchas cosas terapéuticas complementarias. Cuando a mí la persona que me indujo a estudiar también la medicina biológica era una doctora muy reconocida, la doctora Maris Valencia, y su mamá tenía algo parecido al caso que usted expone. Y ella empezó a darle analgésicos porque era lo que había estudiado en la carrera y la mamá le hizo un sangrado digestivo de esos medicamentos, medicamentosos. Entonces ella decía, ¿pero cómo así que yo le causé a mi mamá esa enfermedad? Tiene que haber otra cosa distinta. Y ahí fue donde empezaron a buscar tratamientos diferentes, no alternativos porque la medicina alternativa no existe. Tratamientos complementarios. Y entonces en la artritis nosotros qué hacemos? Apiterapia, terapia neural, acupuntura, dietas, ayunos, enemas, desintoxicaciones y mil cosas más. ¿Qué hay que dar de pronto esos medicamentos? Sí, pero a una dosis baja para que no le deje los efectos secundarios tan severos. Dos, lo que está refiriendo allí en sus ojos, esas verruguitas deben acudir con un dermatólogo para poder hacer unas crioterapias, unas cauterizaciones, quemar esas cositas. Eso es un tratamiento muy fácil. Y el caso de que la persona mantiene muy fría, hay que hacer un examen de tiroides. Por favor, estudien la tiroides. En Facebook, buscando medicamentos, Dr. Rojas, ahí tenemos un artículo recién escrito sobre hipotiroidismo. Hay que descartar, no es que me tomo para que esté calorosita, es por qué yo estoy tan fría. Y ahí sí uno empieza a estudiar y a investigar. Porque puede ser por hipotiroidismo, puede ser porque tiene una hipoglicemia, o puede ser que tenga otra cosa. ¿Y quién me define eso? El laboratorio, la consulta médica, y a eso invito yo a esa pariente. Otra llamada, línea gratis 018000127222 en Cali. ¿Está Liliana? Doctor Rojas, mi nombre es Eliana Figueroa, yo soy de Cali. Yo llamé ahorita para lo del espesoste, qué pena que no me identifiqué. Yo soy hija de la señora, pero adicionalmente quiero hacerle esta consulta, doctor. Lo que pasa es que mi mamá tiene un problema de cadera hace muchos años. Ella le dio una osteomelitis, entonces le rasparon el hueso, la operaron, la cortaron, y bueno, con el pasar del tiempo, pues la cadera le fue cediendo, y hace más o menos un año tuvimos una cita con el traumatólogo, y él nos dijo que ella no era candidata para un reemplazo de cadera, porque pues llevaba muchos años en silla de ruedas, porque pues ya perdió movilidad, y le van a hacer algo que se llama cirugía de kilestón, para mejorar el dolor. Contracción post-op por seis meses. En realidad lo que nos explica el traumatólogo es que a ella le van a portar el hueso, digamos del fémur del tronco, ¿cierto?, y se lo van a dejar suelto. Pues la verdad es que nosotros pues esto nos tiene preocupados, porque pues no sabemos si es una buena opción para eso, porque es que ella mantiene, pues aparte del dolor del herpes, o sea, de su dolor neural, también tiene ese dolor articular. Entonces, pues le agradecería mucho su orientación, doctor, nosotros lo escuchamos todo el tiempo, y usted es un doctor excelente, y bueno, todas las personas que trabajan con usted. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Mire, a veces aparecen enfermedades y uno tiene que entender es por qué se presentan estas enfermedades. Evidentemente, su mamá para tener un proceso infeccioso crónico en un hueso, como una estomielitis, y estar haciendo un proceso de herpes, es que las defensas de su mamá están muy bajitas. ¿Qué baja las defensas? ¿Qué es lo que más acaba con las defensas? El azúcar. ¿Y qué es azúcar? Gaseosas, pasteles, galletas, bombones, chocolatinas, helados, chicles, lo que tenga azúcar. El azúcar la deberían de vender en droguerías, con fórmula médica. Qué triste, la caña de azúcar tiene unos componentes excelentes para endulzar, que se llama la miel de purga, la melaza, y se la venden por bulto para los animales. Y ahí es donde van todos los minerales, las vitaminas. Y cogen esa parte dañina del azúcar, y la procesan, la vuelven industrial, la refinan, y la convierten en un veneno blanco que se llama azúcar. Eso sí es daño. Además, porque quiero os contar, es el alimento del cáncer. Una persona que le están haciendo quimio, y radio, y brach, y terapia, y todas esas cosas, que coma azúcar, no se va a mejorar. Le doy el medicamento, pero le doy el veneno para el cáncer. Entonces, hay que mirar muy bien la parte nutricional de su mamá. ¿Por qué ella sigue con ese proceso infeccioso de osteomielitis? Yo recuerdo un amigo mío, que tuvo un accidente en una moto, y le dio una osteomielitis en la pierna, y a él se la iban a amputar. Y se dio cuenta que en Bolivia había una clínica, donde todo se lo hacían con comida y natural. Y estuvo unos mesesitos allá. Todo con la alimentación, desintoxicación, hidroterapia, unas terapias todas naturales. Y le desapareció la osteomielitis. Y ahí tiene su pie. Entonces, miren, que no es osteomielitis antibióticos y antibióticos, y entonces culebrilla y óntese antivirales o tome antivirales y demás cosas. Es de dónde, por qué, cuál es el origen. Su mamá necesita realmente, es un manejo más nutricional. El tema de la cirugía, sí, es fraccionar ese pedazo de hueso donde está el proceso infeccioso, pero continuará en su silla de ruedas. Es decir, es un proceso invasivo tratando de quitar esa parte. Y es una posibilidad quirúrgica que definitivamente usted debe tomar esa decisión más con sus ortopedistas y sus médicos que están siguiendo a la mamá. Quisiera que después de estos comerciales profundizáramos un poco más y habláramos sobre el trasplante de cadera, que parece que es muy común, el trasplante de cadera. Y todo lo que tenga que ver con cirugía, a la gente le espanta eso. A ver si desde su conocimiento, desde su concepto, y si mostramos de pronto algunas imágenes sobre trasplante de cadera, pues se le puede ayudar a la gente desde este punto de vista. Vamos a un pequeño corte de comerciales y regresamos con ustedes a la parte final. Todavía quedan algunos minutos para recibir llamadas, para dar respuesta a preguntas, aquí en Conexión Vital. Ya volvemos. Esta es alcachofa, de ella sale alcagrass. Y este es el hígado, y para él, alcagrass. Al alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación. Además, su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagrass, de medicamentos Dr. Rojas. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Alcachofa, manzana, sidra. Se transforman en vinagre, un elemento importante en los procesos de desintoxicación, en pérdida de peso, un suplemento para el sistema inmunológico. Dos cucharadas en un vaso con agua, antes del almuerzo, se convierten en el suplemento al kit de pérdida de peso. Ahora, en Tiendas Naturistas. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer, es Bioprocite. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero, está HINCOM. Medicamentos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Bueno, creo que sí tenemos unas imágenes en 3D de un trasplante de cadera y sobre esas imágenes usted nos va haciendo unas explicaciones. Sí, miren, ¿por qué muchas veces hay que hacer el trasplante de cadera? Entonces, está la pelvis y está el fémur. Ahí está la cabeza, eso que ven blanquito es la cabeza del fémur. Y eso es el acetábulo, donde encaja. ¿Cierto? Eso es como una, un, un, ¿cómo llama eso? Bueno, es la articulación donde se moviliza esta cabeza del fémur. Eso blanco está desapareciendo, que es el cartílago. Desaparece por sobrepeso, por la edad. Ahí está el conjunto articular ahí, una bisagra, lo que yo quería decir ahora. Hubo que quitar, reemplazar el acetábulo, que es esta coquita, porque ya se dañó allá esa coquita que tenía el cuerpo. Y este pedazo de fémur, esa cosa metálica, reemplaza la cabeza del fémur. Entonces, se corta un pedazo del fémur, se reemplaza por esa parte metálica y se pega esa coquita que va en la, en la cadera. Esa es la cirugía que se hace en personas que tienen artrosis de cadera por sobrepeso, por procesos degenerativos, por procesos infecciosos, por procesos congénitos, hereditarios, en fin, muchas causas. El dolor es terrible porque obviamente ese hueso está chocando contra el otro hueso. Ya no está esa almohadillita que es el cartílago, como lo ven ustedes ahí en pantalla. ¿Toda cirugía entraña riesgos? Total. ¿Esta tiene riesgos? Total, total. Ahí ustedes vieron cómo se retiraron los músculos para llegar acá. Ahí es donde nosotros utilizamos el plasma rico en plaquetas. Hay un doctor que investigaba mucho en Armenia, que es el doctor Carvajal, donde ellos inyectan el plasma rico en plaquetas, hago una conferencia que estuve con ellos y el proceso regenerativo es maravilloso, con el plasma de la misma persona, más todo el acto quirúrgico. Estas son metales que son costosos, son cirugías que no son económicas, son costosas, pero el proceso es de recuperación excelente. La persona casi que a los pocos días ya está caminando. ¿Verdad? Bueno. Indique, a ver, ¿qué me conviene? No, estoy leyendo el que no es. Entonces, usted me ha mandado unas preguntas que le llegaron a usted a su WhatsApp, aquí las tengo, es que estaba leyendo una cosa como personal. Hay un paciente joven que le diagnosticaron amibiasis crónica, ¿qué se le puede recomendar? Mire, la pregunta es ¿por qué se vuelve crónica la amibiasis? ¿Sería que nada más se tomó el purgante él y la hermana, el papá, la mamá, la señora del servicio no lo tomó? ¿Será que no le calcularon bien las dosis ni los días que deberían de tomarlo? Porque mucha gente dice, yo ya me purgué. Entonces yo siempre hago una pregunta, no por qué, sino para qué. Amibas, que es la entamoeba histolítica, áscares, lumbricoides, que son las lombrices, uncinarias, todos esos parásitos que hay, le calcula, lo pesaron, porque es que eso se calcula 10 miligramos por kilo. Entonces de acuerdo a eso, uno manda el tratamiento. Aquí está la entamoeba histolítica, que es la ameba, que además es muy agresiva y hay que tratarla muy bien. Entonces la gente dice que es que se le volvió crónico y es porque el tratamiento fue mal hecho. Ahora, las personas creen que porque les pica el ano, porque se tomaba una cerveza o un vaso con leche, es que tienen amibiasis. Error. La principal causa de piquiña en el ano es alergia a la comida. Y la gente va y compra un antiparasitario. Error. ¿Cómo lo confirmamos? Un coprológico seriado. Es hacer un examen de materia fecal un día y repetirlo a los dos o tres días y uno mirar. Porque no en todas las deposiciones aparecen parásitos. Por eso debe hacerse en varios. Y ya con base a eso se hace el tratamiento. Otro paciente que con el calor o con el estrés se llena de salpullido, que es urticaria. Estas son preguntas de Cali, ¿cierto? Miren, la gente que vive en Dorada, en Cali, en Buenaventura, en climas cálidos, la gente que nos ven en todo el país, tienen que tener mucho cuidado con el tema del aseo. Porque es que en el sudor, ¿por qué puede oler mal el sudor? Porque ahí hay bacterias y hay grasa y ella se descompone y da el olor. Y puede irritar. Si la persona no tiene buenas técnicas de aseo, de higiene y adicionalmente están tomando leche, azúcar, enlatados, embutidos, carnes de cerdo y todo eso, esa persona va a poder hacer eso que se llama sarpullido. Y si tiene de pronto collares, aritos, pulseras y todo esto, eso le presenta un proceso irritativo. Entonces, manejar la parte alimentaria, manejar buena ingesta de líquidos, manejar, evitar al máximo el estreñimiento y en estos casos hay un producto que se llama úrtica, por ejemplo, que es para la alergia, que le va a ayudar mucho al paciente o la echinacea que sube las defensas. Bueno, ya estamos llegando al punto final de conexión vital. Les recordamos las diferentes direcciones donde en internet pueden encontrar mucha información. Por ejemplo, Facebook, Medicamentos Doctor Rojas. Está también la página www.doctorrojas.net, donde están todos los distribuidores en Colombia de los medicamentos Doctor Rojas. Está YouTube, que yo creo que es lo más visitado por cuanto la gran mayoría de nuestros programas, al menos de tres o cuatro años para acá, están ahí en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Se me queda algo. Habían dos preguntas ahí de pronto. Pero no, no, no tenemos tiempo porque va un documental sobre algo desde el estreñimiento. Ah, perfecto. Entonces, limpieza de colon, sobre limpieza de colon. Bueno, felicidades. Que todo mundo se dé a hacer. Muchas gracias Iván y a todos ustedes mil gracias. A ustedes mil felicidades, muchas gracias y bendiciones. Antes de saber que la materia fecal que no logramos desechar nos causa enfermedades e infecciones. El mismo cuerpo se intoxica debido a una mala alimentación, falta de ejercicio y a los altos niveles de estrés. Según expertos, el número de veces que se comen en el día debería ser el mismo número de veces que se defeque, pues solo obtenemos de los alimentos, agua y energía que cada uno de ellos posee. Y si no los desechamos, se acumula materia fecal en el colon, problemas notorios en las personas con obesidad y mala alimentación. Entre las principales causas de este problema tenemos las harinas, el exceso de azúcar, poco consumo de agua y tomar o consumir antibióticos. Con la limpieza de colon se ha llegado a desechar materia fecal con consistencia de plástico de hasta más de 2 metros de longitud. También se desechan bacterias causantes de la mayoría de enfermedades. Es probable que la disfunción de colon cause dolores de espalda, cuello y hombros. Problemas de acné, fallas en la concentración, fatiga, estreñimiento, problemas digestivos, flatulencias, inflamación, síntomas de colon irritable, hemorroides, mal aliento, alergias, depresión, síndrome premenstrual e irritabilidad. ¡Gracias!